¿Qué es la medida de acciones directas? Que este jueves de esta semana hay una huelga general, otra huelga general al gobierno de Suárez a partir de las 0 horas y el día viernes ya definitivamente un paro sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización a la casa de gobierno de distintos puntos de la provincia. Esto involucra a todos los sectores de salud, de desarrollo social, de IPB, deporte, la administración central, renta, defensa al consumidor, barrea fitosanitaria, ICAMEN, registros similes, fiscalización y control, tribunal de cuentas, subsecretaría de trabajo. En otra veintena de sectores más diríamos que se van a plegar a las medidas de acciones directas. En la parte de salud, que es lo más sensible, ¿verdad? Vamos a estar con las guardias mínimas indispensables y la modalidad es el día jueves una huelga donde van a haber asambleas en los establecimientos y en la puerta de los establecimientos. Y el día viernes va a ser un paro sin asistencia con movilización, con dos concentraciones. La concentración de salud va a estar en el hospital central y la concentración del resto de la administración pública en el kilómetro cero. Ahí vamos a converger los dos sectores y nos vamos a marchar hacia la Casa de Gobierno. ¿Cómo puede ser que un docente, un celador está en 30.000, un docente en 40.000? ¿Piensa él que con 10.000 pesos que ofreció como tirándole un hueso a un perro va a aceptar y va a poder vivir un docente? ¿Él cree que con eso los trabajadores se van a callar?